Padres de alumnos del Colegio Bernardo Monteagudo de Barrio Los Plátanos se encuentran preocupados por varios hechos de violencia ocurridos en el establecimiento que según denuncian no son contemplados ni contenidos por los directivos de la institución. Recibo una llamada a cargo donde me dicen que viniera a buscarlo porque tenía un rasguño. Tengo otros cuatro niños más, los dejo en casa y me presento a los segundos acá en el colegio. Lo veo agachadito en la mesa de la dirección, le levanto la cara y me dice me duele todo, me duele todo. Le veo la cara y le digo eso no es un rasguño. A todo esto estaba una tal señor Nora donde me dice que había que minimizar a la paliza porque había sido entre frutos entre dos compañeros. Esto no es un rasguño, este certificado no es un rasguño. Tiene traumatismo cráneo encefálico, hematoma ocular. No es un rasguño señor Nora, no es un rasguño. No me voy a quedar cruzado de brazos y si la señora María Alejandra Gudiño, inspectora de zona de este colegio, de esta institución, tampoco hace nada, pues iré al ministerio. No voy a sacar un hijo en cajón. No voy a volver a venir y llevarme a mi hijo y que yo lo tenga que trasladar a una clínica. No voy a volver a salir con mi hijo golpeado porque acá nadie se hace cargo. Es tierra de nadie este colegio. La verdad el año pasado sufrimos ya un caso de bullying impresionante que quedó en la nada porque no nos permitieron tomar parte en el asunto. A otro de los hijos de ella también golpearon, golpeó a una nena que tenía problemas de violencia, lo golpeó con un banco a tal punto que hasta los maestros salían corriendo en ese momento del aula por miedo a la nena. Una nena, estamos hablando de 10 años creo que es que tenía. La directora la verdad que es una mujer muy guaranga. Nosotros el año pasado hemos pedido reuniones, reuniones con ella, reuniones en las cuales entraba y ni siquiera nos saludaba. Entró al aula, se cruzó de brazos y dijo, ¿qué quieren papás? Como si nosotros fuéramos un estorbo para ella.